Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer es saludarlos. Rivers acaba de comer una trompada al mentón de realidad. De realidad pura y exclusiva de lo que le viene pasando desde que Martín de Micheli se es el entrenador. Me quedo con la frase de mi amigo Leandro Sia, que participa activamente en este canal de YouTube, que es parte de Segunda Amarilla, que él había anticipado que iba a haber un manto de realidad hoy, que el equipo que hace fuerte su localidad a metros del río Paraná, Rosario Central con Miguel Ángel Russo, si hoy ganaba iba a ser lo más lógico porque River es uno de los equipos que más perdió en condición de visitante en toda esta Copa de la Liga y la verdad que cuando juega de local es una cosa, cuando juega de visitante es otra. En este video voy a tratar de ser fuerte, contundente, para que me entiendan. Desde un principio, desde la llegada de Martín de Micheles a River, me vengo expresando en contra, a pesar que haya ganado la Liga con mucha altura, porque realmente no veo un técnico a la altura de lo que es la historia de River. No lo veo, no lo veo. En cada escenario complicado que le tocó jugar, sea tres horas en auto como Rosario, sea ocho horas como en Córdoba que perdió dos veces, sea en Brasil donde se comió la peor goleada en la historia de River en la Copa Libertadores 5 a 1 antifluminense, River hace agua. Este entrenador no sabe plantear algunos partidos, no se da cuenta que no es lo mismo jugar en el Monumental contra Arsenal de Sarandí, que jugar de visitante con Central, que es un equipo que tiene ambición de Copa Libertadores de América, que tiene un entrenador muy pillo, que sabe potenciar a todo el mundo, y que Campas es uno de los mejores jugadores en sí de este campeonato, el colombiano, y que puso a marcar a Simón, a Santiago Simón, que lo premió fuego, lo arrebató, lo quemó, lo carbonizó, que en el último campeonato que gana Marcelo Daniel Gallardo como técnico de River, que pone a Roleiser por la izquierda, a Simón por la derecha, a Enzo Fernández, un poquito más adelantado del 5 y Julián Álvarez de delantero, con mucho piberío había conseguido el campeonato. El pibe es 8, el pibe tiene unas ganas tremendas de jugar y le dice que sí es el entrenador, pero no siente la marca, no la siente en ningún momento. En los goles de Central no salió ni siquiera en las fotos del gol de Campas que la picó, el otro que viene un cambio de frente y termina resolviendo casi solo el hombre de Central. Fue un desastre River, pero un verdadero desastre. Yo entiendo que Rondón le convirtió un gol a Boca, que después hizo un gol de culo, pero Rondón no está a la altura de Juan River, esto no es la MLS, este es el fútbol argentino donde nadie te respeta. Rondón que vino a terminar su carrera, a ganarse unos mangos más, o vino por la gloria realmente. No está a la altura el venezolano, que es amigo de Martín de Michelis, tiene muy buenos movimientos con y sin pelota, pero está mal desde lo físico, le cuesta. Hoy le costó un montón en la parte defensiva con Quintana y con Comar. Un montón le terminó costando. Y esto es porque el entrenador no sabe ver los partidos. Me gustó el rato que estuvo Nacho Fernández, fue de lo mejor en River, Lanzini muy retrasado, Barco siempre es el jugador que en el 1-1 te encara, pero River sigue sin sorprender con un esquema táctico que realmente no tiene mucha variación. Estuvo desconcertado River en los últimos minutos, con días jugando absolutamente en cualquier lado. Realmente, insisto, si los dirigentes de River son serios, lo tienen que llamar a de Michelis, tienen que esperar que gane esta Copa de la Liga, que es muy probable que la gane, pero no comerse el verso, no comerse el verso, dejen de comerse de derrotas que ilusionan, dejen de comerse que este River le puede ganar al Manchester City, tengan un manto de realidad. Si dicen los hinchas de River que River es la Casa Blanca, tiene que tener un entrenador que está a la altura, regala prestigio, pierde con casi todo el mundo de visitante, lo vengo marcando desde el principio de la Copa Libertadores, no sabe plantear partidos jugando de visitante, no toma recaudos, no observa al rival, no trabaja en la semana. Ya no podemos decir más que está en un periodo de adaptación. Es un técnico aprendiz seguramente, está haciendo un curso acelerado en River para ser entrenador Martín de Michelis. Pero ¿hasta cuándo va a permitir esto el presidente? ¿Hasta cuándo Matías Patañán, vicepresidente y encargado casi del fútbol por completo, va a seguir permitiendo que se regale prestigio? ¿Qué hace Enzo Francesco? Y me pregunto yo. Sé que muchos están adormecidos, están a punto de sacar su entrada si no la sacaron, cierren los ojos, la película de Madrid abra los ojos, diría yo. Miren el presente que hoy tiene River, miren que River de visitante no le gana a nadie, miren que tiene un técnico que realmente no está a la altura, miren que pone una mitad de la cancha sin marca con Nicolás de la Cruz, que es un jugador ofensivo netamente, y lo pone a Enzo Pérez con 37 años a marcar en Rosario, con un 4 que es 8. No, es un regalo de Dios el que hoy le hizo de Michelis a Miguel Ángel Ruso para que tenga todo el tiempo y lugar como para que pueda convertir, tener espacio y poder golpearlo. La sacó barata River, que empezó ganando el partido, que empezó siendo más que central, porque cuando tiene la pelota River llama la atención, que termina convirtiendo un golón, porque Simón cuando ataca es un jugador que va y va muy bien, pero no es 4, y Barco termina convirtiendo un golazo para River. El tema es que River, si esto fuese boxeo, sale a buscarte, te mata piñas, pero no sube la guardia, no se cuida, no entiende que este deporte se trata de atacar y de defender. Entonces a los Gagos, a los de Michelis, y a tantos técnicos que se viste tan bien, que es tan pintón, con sacos europeos, con pelo engominado, con zapatos caros, con relojes que valen muchísimos dólares, tengan un manto de realidad muchachos. Dejen de pensar que el fútbol argentino es el fútbol inglés, donde sale 4 a 3 y todos se están festejando. Acá el fútbol se vive como un drama, acá el fútbol nadie te regala nada, acá estamos en la Argentina, donde gana el más vivo y se gana por detalles, la liga argentina es otra cosa, y Miguel Ángel Russo, un técnico de mucho prestigio, que hace muchísimo tiempo está dirigiendo, campeón de América con Boca, que a central lo posiciona con lo que tiene, y lo lleva a lo más alto, y que tiene muchísima historia en varios clubes, como Vélez, como Estudiantes, etc., entendió la perfección que tenía que esperar, que River juega un deporte que lo inventó, que es atacar y no defenderse, que es morir con la suya, que es morir con las botas puestas. Y realmente, central, con Marcorra, que es un tiempista en la mitad de la cancha, con O'Connor que hizo un partidazo, y con Cervera que solo arriba a Ariel, devolvió todo lo que le quedaba, de a poco empezó a ganar lugar, de a poco le quitó la pelota a River, de a poco empezó a entender que River iba a ir ciego, empezó a encontrar espacios, a las espaldas de Simón con pelotazos cruzados, entendiendo que Enzo Pérez se hizo molestar muy rápido, y que Nicolás de la Cruz no tiene compromiso con la marca, y que realmente la mitad de la cancha no existe, y toda la parte derecha de la defensa tampoco, que encima juega de central con González Pires. ¿Ustedes entienden que un tipo que no se paró de equivocar, desde que es jugar profesional, o por lo menos desde que está en River, sigue estando en el club, y algunos se emocionan que a cualquier equipo, de los medios, de los bajos, le termina convirtiendo un gol y lo mantienen? River se tiene que medir con los partidos importantes, en el fútbol argentino es, o jugar de visitante en Córdoba, o jugar de visitante en Rosario, jugar con Boca, jugar con Independiente, jugar con Racing, jugar con los grandes, jugar con los equipos con historia, no puede ser que River se emocione por jugar con Sarmiento de Junín en Junín, no puede ser que River se emocione por jugar en Sarandí, es una liga con 28 equipos, está claro que hay un pelotón chiquitito de arriba, que son los históricos del fútbol argentino, después todo se alinea para abajo, entonces dejemos de realmente potenciar porque sí, empecemos a entender realmente que River tiene que ser comparado con otros River, y que River justamente a lo largo de todo el año, le ha costado de visitante, porque el entrador tiene errores, sigue insistiendo con Simón, y si no es Simón, termina siendo Herrera, ¿por qué Herrera que nunca rindió en River está jugando de 4 todavía? ¿por qué le regalan el sueldo? ¿por qué Maidana se le hizo un homenaje con Huracán, que pateó dos veces al arco y le convirtió dos goles, y rápidamente se lo vacionó, y entró Maidana y llegó el empate? ¿qué pasa en River, hermano? ¿están adormecidos? ¿no están viendo la situación? entiendo, insisto, estamos cerca del 9 del 12, de la película Cierre los Ojos, Boca quedó, perdió la final de la Copa Libertadores, River ganó caminando la liga, pero para el gusto de este comunicador, conductor, relator, analista, que hace reacciones a menudo, River se tiene que comparar con River, River se tiene que exigir más, River es la casa blanca del fútbol argentino, River siempre interpretó e impuso un buen juego, River no lo tiene con este entrenador, que entra al área tocando de local, porque se le tiran abajo, equipos temerosos, y que de visitante casi siempre pierde, yo igual, insisto, para mí hoy River tenía que ir para atrás, porque eso es lo que el hincha de River, el verdadero hincha de River no, la de Twitter quería, que era perjudicar a Boca, pero el tema es que este River va para atrás siempre, va para atrás porque no tiene técnico, no es que tiene una ideología, o planteó algo, no, 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 realmente está perdido este entrenador, amigo Brito, levante el teléfono, y con toda la guita que se ganó de los recitales, o llama, a Ramón Angelía que está en Vasco de la Gama, que si le decís Benita River se viene en bicicleta, tiene unas ganas tremendas, el pedazo de tener una tercerera, y si no quedó tan mal con Marcelo Gallardo, llámené, y agarra una mesa larga, y ponga toda la plata arriba de la mesa, porque el año que viene, es muy probable que River, tenga la oportunidad, de ser anfitrión, en lo que es, la final de la Copa Libertadores, en el 2024, y River tiene que apuntar, a ganar la Copa Libertadores, en condición de local, y estoy seguro, estoy completamente seguro, que con este entrenador, River vuelve a tirar otra Copa Libertadores a la basura, Prito, va a completar su segundo año, ya tiró dos Copas Libertadores a la basura, entiendo, el estado, de resaca de Madrid, lo entiendo de lincha, pero yo a River le exijo, con la grandeza que tiene, al igual que a Boca, no alcanza con ganar una Copa, que nadie sabe cuándo se juega, cómo se juega, con quién jugás, no alcanza, no alcanza solamente con ganar una liga, también importan las maneras el River, o al menos eso siempre me enseñaron, que el River importan las maneras, el paladar fino, los tipos de la casa, el vivir y jugar con grandeza, eso es lo que dice el hincha de River, sino que me lo explique, ¿es el técnico de Michelis, para este momento, para suplantar a Marcelo Daniel Gallardo? ¿Es el técnico? ¿O River tiene que ir corriendo a buscar a, qué sé yo, a Caudet, a Ramón, yo iría a buscar a Ramón Díaz, si está todo tan mal con Gallardo, iría a buscar a Ramón Díaz, River necesita un tipo, que gane más que los jugadores, River necesita un tipo, que cuando entra al vestuario, se callen todos, River necesita un tipo, que entienda, que por historia, no puede jugar González Pires en River, no tiene chance, a lo que es la historia de River, González pide de ser titular en River, no puede jugar un tipo, como Enzo Pérez con 37 años, que le cuesta un montón, que tiró un planchazo, lejísimo, es una irresponsabilidad, seguir en River, que está amagando, que se va, que se queda, le da muchísimo a River, pero tiene 37 años ya, y todos sabemos que no está en su mejor nivel, River tiene que rearmarse, no estoy hablando de crisis, no hace falta patear el tablero, cuando haya crisis nada más, puede evitar las crisis, Brito, demuéstre una vez por todas, usted, que solamente tiene un club, para algunos socios, para los palcos, para las plateas bajas, y no para el hincha popular de River, que una vez va a pensar en el hincha, que una vez va a pensar, lo que el hincha verdaderamente quiere, no a la Micheli, sino un tipo que esté a la altura, o River fue un fiasco, o River fue un desastre, o River zafó una goleada histórica, o River fue bailado en el segundo tiempo, o River no jugó a nada, una vez más, en esta Copa de la Liga, Copa de la Liga que puede ganar, porque esto tiene el fútbol argentino, con estos campeonatos que meten a cada rato, dejame tu like, suscríbete, activa la campanita, les mando un abrazo grande, los veo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!